Habana, oh nana Mi corazón está en La Habana, oh nana Y aunque me tengan en Atlanta, oh nana Mi corazón está en La Habana Y desde allá me llama Habana No entro como el típico hola bebé No es como los demás Me dijo que hay muchas que quieren con él Sin ti con nadie Y es de una vida en un solo instante Esa noche de ver Papá dijo que vio maldad en él Y él me trae como Uh, 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 uh Supe el día que lo vi Lo amé el día que me fui Y él me trae como Uh, 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 uh Le tuve que decir Me tengo que ir Oh, no, 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 no Habana, oh nana Mi corazón está en La Habana, oh nana Y aunque me tengan en Atlanta, oh nana Mi corazón está en La Habana, oh nana Y desde allá me llama Habana Supe que había llegado por el letrero Bienvenido al baño Supe que llegó cuando me dio ese beso No hay otros como Está caliente pero se controla Ya quiero que empece Por eso papá me mandó de vuelta Y es que él me trae como Uh, 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 uh Supe el día que lo vi Lo amé el día que me fui Él me trae como Uh, 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 uh Le tuve que decir Me tengo que ir Oh, no, 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 no Habana, oh nana Mi corazón está en La Habana, oh nana Y aunque me tengan en Atlanta, oh nana Mi corazón está en La Habana Y desde allá me llama Habana Uh, 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 uh Quiero regresarme Quiero regresarme Quiero regresarme Ya quiero regresarme Ajá Uh, 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 uh Uh, uh, uh Habana, oh nana Mi corazón está en La Habana, oh nana Y aunque me tengan en Atlanta, oh nana Mi corazón está en La Habana Y desde allá me llama Habana, oh nana Oh nana, oh nana Habana Oh nana, oh nana Oh nana, oh nana Oh nana, oh nana Habana, oh nana Oh nana O nana Oh nana Gracias por ver el video.